Habitantes del barrio 25 de Diciembre, ubicado en el sur de Valladupar, denunciaron un presunto abuso de autoridad por parte de la policía durante un procedimiento ocurrido la mañana de este lunes 27 de abril, cuando perseguían a un motociclista. Se metió en la policía y toda la ventana me la reventó, todo me la levantó a piedra, pues venía atrás de mi hijo, porque mi hijo es mototaxi. Según la ama de casa Berlides Rivero, residente en la carrera 19, número 2553, los uniformados perseguían a su hijo mototaxista y al refugiarse en la vivienda, supuestamente los agentes arremitieron contra la misma, destruyeron las ventanas, abanicos, entre otros elementos. Y enseguida ellos cogieron a agredir toda la casa, los pelados dormían, mira el techo, todo me lo tienen lleno de plomo, el techo donde lo hacían ayer y todo eso, batí ventana y todo, me lo reventaron, ellos no respetaron a nadie. Vecinos aseguraron que los uniformados realizaron disparos en el sector, poniendo en riesgo la vida de los habitantes. Entre tanto, la comerciante Ladis Villegas denunció que una sobrina de 25 años permanece internada en un centro asistencial, producto de los golpes recibidos. Ya tenemos identificado con número de chalecos a los policías que agredieron a mi sobrina. La levantaron a bolillo, en la cabeza y en los brazos, y de hecho está hospitalizada. En diálogo con el comandante de la estación de policía de Valledupar, Mayor Gustavo Moreno, indicó a RPT Noticias que todo se originó, luego que la comunidad supuestamente lanzara piedras y palos para impedir el procedimiento. A su vez, indicó que todo es materia de indagación.